... ... ... Vengo directamente del Solentero General, espero que les haya gustado el reportaje que les ofrecimos titulado Tu Última Morada. Bueno, me encuentro en este instante en el complejo de Ladio Rojas que fue inaugurado en junio de 1992 Me encuentro aquí porque les voy a ofrecer un reportaje bastante interesante con respecto de un arte marcial, que es el Judo así que les invito a ver el reportaje El maestro Jigoro Kano quien vivió entre los años de 1860 hasta 1938 creador del Judo además de las técnicas deportivas, creó dentro de él técnicas de autodefensa a las cuales él denominó el Go Shijitsu Sería un exhaustivo estudio de las técnicas del arte marcial del antiguo Jiu Jitsu quienes practicaban los antiguos samuráis, diestros guerreros del Japón esta se basaría como la máxima eficiencia con el mismo esfuerzo Bueno, me encuentro en este instante con el maestro Sensei Lionel muchas gracias por estar conversando con nosotros y poder de alguna manera explicar una serie de técnicas que sería importante poder desarrollar en este reportaje Sensei, ¿cuánto tiempo uno tarda en hacer un Judo? Bueno, el camino es largo y tal vez le va a tomar toda una vida en perfeccionar el ser triboca íntegro toda una vida ¿Cuál sería el tiempo ideal para practicar durante una semana? Para la gente que comienza yo creo que con dos veces en semana una hora por vez perfecto, está bien ¿Para qué te va a bajar? Tres veces en semana hasta seis días digamos, los que compiten a nivel nacional, sudamericano seis días en la semana es lo ideal Bueno, Sensei para poder mostrar aquí a la gente que está mirando este asunto del Judo la autodefensa hay una serie de posturas que sería importante poder mostrar en forma básica yo me recuerdo que existen los Shintai o sea, las posiciones básicas hay una parte también defensiva a ver si lo podemos hacer de alguna forma ¿Vamos otra vez? Nuevamente ¿Vamos? ¿Vamos otra vez? A la derecha Flip está Ah, ok Una cosa más Baja derecha Exacto Para poder te habéis hecho bailar el Kusushi Sería el desequilibrio Exacto Y de esta forma equilibramos el centro del cuerpo ¿Ya? Sería por el ojo Exacto Mientras más bajo lo tenemos vamos a tener la posibilidad de que nos caigamos Exacto Ahí está En este caso había más posibilidad Givon Tai Givon Tai Usted como es pequeño tiene más probabilidad de poder barrer ¿Vamos otra vez? ¿Sí? Parte bastante interesante donde me imagino que sin parte de forma primera serían las caídas La actividad que lleva el cuerpo hacia atrás el brazo Freya Siempre freya Freya ¿Eso es? Y siempre la vera El asunto de la lengua me recuerdo Exacto Y pues el asunto de la nuca De la nuca ¿Ya? Ese es el comienzo Luego Después de una semana tal vez pasamos de pie Ah ya Posición de pie Ajá Luego bajo Y cae completo Casi como con doritos Exacto Y asiento velocidad Más rato Más rato Eso es Se llama Miji Maguario ¿Miji? O caída delante De derecha Ya ¿Ya? Siempre así Más de derecha Pío derecha Ok Y ahí En la peda En el pecho Y se rueda Ahora Existe los medios Me imagino La de al lado Jokuken Jokuken Claro En ese caso Sería Algo así como Un pase de baile ¿Ya? Sí ¿Sí? También lleva Mucha coordinación Esto ¿Ya? Aquí estamos Más de derecha Sacamos Ok Jokuken Miji Jokuken Miji Derecha Usada No sé ¿Por qué me imagino Diji? No 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 Ya Aquí estamos ¿Abajo? ¿De qué? Acá Ah ya Ok Sega Subía Eso es Aquí estamos Ahora Sensei En todas las días Que uno se ejercita Sería tal vez Esta la más usada Por el hecho Que uno De dirección Perfecto Sí En caso de que alguien Chospieza o se topa con algo ¿Ya? Al frente ¿Ya? Había uno que lo he enseñado De otra manera Tiene una cosa Una cosa así ¿Sí? ¿Y qué es como lo mismo? Sí En el fondo es lo mismo Ya Las manos quedan sueltas Ah Ya Nos va Hacia Hacia abajo Firme ¿Ya? Ya Entonces para practicar esto Deben el cabo Claro Tal vez por el golpe Cualquiera que diría De que se golpean Primero las manos Claro Y eso es importante Esclatar Que va primero Delante de brazos Delante de brazos Y ahí juega un poco A Claro Y cuidado Que si te toca Hacer una caída en la calle ¿Ya? Y golpear a los dos Te lo vas a dar Tartura Exacto Entonces Si cae esto primero Seguramente Tartura Sí Ah Ya Negri guasa Se divide T guasa Provisiones de Hombro De brazo De brazo De brazo Ya Y hombro Ya Luego viene Cochiguasa Técnica De cadera Cochiguasa Cochiguasa ¿De cadera con cochiguasa? Eh no Ya Ya Y H guasa Técnica de pierna Que sería esto ¿Cierto? Es una T Hasta ahí no llegué Una previsión sería De pierna Y Ok En ese caso Terminado Técnica de WhatsApp En WhatsApp Técnica Ya Bueno Estamos chiquitos Aquí tenemos Aquí nuestros Amigos Que nos van a ayudar A poder hacer Este ítem Digamos Andrés Y Yo no sé si me había olvidado ¿Quiere usted? Por favor Andrés Muchas gracias Andrés Muchas gracias Bueno Ellos nos van a acompañar Para poder hacer La demostración De forma más práctica Digamos Saludamos ¿Cómo vas? Agarra Ya Avanza Pide izquierdo Ya Lado Con su Aquí viene el desequilibrio Hacia atrás Ya Luego el barrio No voy a votar primero Para mostrar Ok Ya Ahora lo hacemos Votando Con la fe Entonces Uno Dos El importante es hacer Lo siguiente El asunto es que cuando cae la persona El cobo Uno lo proyecta hacia el pecho Exacto Para que no se peguen mucho los riñones Claro Un golpe fuerte Y de eso el chubo Deje a su pie ¿Te dolió? No Ah Próximo Está bien Hacia adelante Con el cobo Ya Hacia adelante Perfecto Ahora Completado Completado ¿Verdad? Ok Completado Caliendo Adiós amigo Estupendo Estupendo Puedes escuchar ¿Verdad? Si Aprendieron bien El globo ¿Y qué tal si Bueno Pienso sabido De que el globo Es técnica de caer Creo que es la base Sería importante Tal vez por charlas Las más características Es importante Determinar De que para poder Frentarse a un pequeño Tal vez Sirven las técnicas de pie Si Y para el pequeño Sería la caer Exactamente Ah Especialmente Especialmente Acá 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 Aquí está Ya Vamos a tratar de hacerlo Bueno En ese caso Arras First Decidurio hacia adelante Y bajo Bien Buenas noches Nada más Estás bien No es simplemente Nada más Para hacer el balance Del cuerpo Decidurio Ya Ya Aquí Muy bien Muy bien Siempre uno A principios de cada vez ¿Verdad? También puede radicar Ahí el movimiento De la agresión Y uno ocupa El movimiento El cosuche Sería el desequilibrio Desequilibrio Está mal Se frena Y usa el peso de Y lo proyecta ¿Cómo? Soy el aire Exacto Esto es un juego aplicado A nivel muy básico Ya A nivel muy básico Lo pasa muy práctico Eso es importante Poder encontrar Una medida Y bueno Creo que Ha sido bien Didáctico Y suficiente La demostración Que Bueno Hemos tenido la oportunidad De presenciar Yo le agradezco Bien Andrés Y bueno En este video Nosotros También Fueron a trabajo Hicimos un reportaje A la compañía Bombera Que es Una analogía Una analogía Es como un video Con nuestra entrevista Y esto fue Efectuado En la decimotercera A la compañía Bombero Providencia Así que yo lo invito A verlo Ahí está Gracias Gracias